Bandera roja y blanca, bandera de mi patria, te canto con fervor y juro defenderte con brío y con denuero. En mi escuela me enseñaron que a todos lados fuiste emblema de trabajo, de libertad y de honor. Por mares y montañas en muntos recorristes, llevando por doquier la luz de tu esplendor. Bandera de que dé gloria, bandera de amor. En esta, con tanto trabajo enseñaste a todos los peruanos a respetarte con amor y orgullo. Y también fuiste emblema de trabajo, de orgullo, de aspiración y respetando tu augusta majestad. Gracias.